Música Como dice bien el doctor Rebollo, el gerente municipal, va a ser de concreto este primer tramo igualmente el segundo. La idea es empezar lo más pronto posible, hay que hacer un concurso. Evidentemente tenemos que esperar, naturalmente la formalidad del estado, eso es así, nos tenemos que esperar aproximadamente unas 3 o 4 semanas para que se dé todo lo posible. Si sabe el ganador, inmediatamente esta empresa constructora viene acá a hacer el planteo y el trazado y empezar el trabajo. Así que es cuestión de esperar unos cuantos días, pero ¿cuántos hayan esperado? ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! El pueblo está decidido a apoyar un porcentaje del material, así que que nos dé la mano, nos equilibrados con mano de obra. Sí lo sabemos, sí lo sabemos y eso es peritorio porque nosotros sí no estamos de acuerdo con el tema del asistencialismo. Sé por parte de los dirigentes que ustedes están dispuestos a colaborar. El tema está de paciencia, el tema de la obra que va a iniciarse y poco a poco vamos a seguir avanzando. Veo que esta es la parte más difícil, es la más peligrosa, es la zona crítica. Entonces, con esta primera parte al menos la iniciamos nosotros con el costo al 100% de nosotros. Ya más adelante tendremos que coordinar con ustedes para verlo en la carretera. Para continuar, pero esta es la parte más crítica y ese es el compromiso y el anuncio que venimos a darles de parte de nuestro alcalde, el señor Carlos Palamila. Bueno, acá en la parte alta de Vía María del Triunfo los pobladores se han puesto de pie porque están exigiendo los representantes de la municipalidad de Vía María del Triunfo, ahí que se cuenta, presidente, exigiendo que se haga esta pista que conduce al sector, la parte alta, sector 12 de julio. Con la parte alta, que son los andenes también. Prácticamente en la época de lluvia es un poquito más difícil, que no es accesible porque es difícil por el lodo que se proporciona. Nunca se ha hecho pista acá. Nunca se ha hecho pista. Muchas veces se ha pedido y lamentablemente pues no se ha escuchado. Y ahora se va a hacer realidad. Ojalá que sea realidad. Ha venido un ratito a la presa. Va a hacer una pequeña entrevista. Señores, a ver, por favor. Hoy día nos encontramos aquí con el representante de la municipalidad de Vía María, representando al alcalde, el señor Palomino. Vamos con Jorge Rebollido. Después de cuántos años va a hacerse realidad esta pista para estos sectores? Son muchos años. ¿Un cálculo cuánto es? Cuarenta años. Cuarenta años, amigo, que tiene postergado este derecho que tienen los señores pobladores. Por eso, el señor alcalde Carlos Palomino Arias nos ha encomendado, gracias a las gestiones de los señores dirigentes, a comunicarles de que este primer tramo se inicia de acá a unos 20, 30 días, fecha por la cual se va a cumplir y iniciar el trabajo con la empresa que gane el concurso público. ¿Cuánto es el tramo que vamos a hacer? Son 200 metros. Nosotros reafirmamos acá delante de los pobladores que se va a hacer realidad las pistas. Se va a realizar y va a hacer de concreto, incluso. ¿De concreto armado? De concreto armado. Con esto tenemos pistas para 100 años. Para 100, como corresponde para la población. Gracias a usted. Esta es la declaración del gerente municipal que ha anunciado aquí delante de los pobladores que en este mes inicia el asfaltado de las pistas de concreto. Y para finales de marzo y si el tiempo no limpia, en los primeros días de abril ya los pobladores podrán contar con estas pistas de concreto. Y hemos recorrido el tramo donde se va a ejecutar estas pistas de concreto en la parte alta de Villa María del Trufo. Y estamos con el subgerente de obra pública. ¿Su nombre, señor? Ricardo Moromizar. ¿Cómo lo ve esta obra? ¿Cómo va? Bueno, muy contento porque es grato poder darle estas noticias a la población. que, como dijo el señor gerente municipal, hace muchos años no hay intervención de la municipalidad o de los gobiernos locales que anteriormente han pasado por el distrito y no han intervenido nada, absolutamente nada, aquí en vías peatonales ni para autos. Es grato venir acá y escuchar la feliz de la gente, darles una noticia que se va a hacer todo este presentado. Bueno, pero la gente se ha levantado y está lleno de alegría porque acá no vemos nada de exportar. La misma gente se ha puesto tan descontenta por la obra que se ejecutaron y se han anunciado después de tantos años. Sino que simplemente es grato venir acá a darles buenas noticias a la población. Este es un proyecto que lo venimos gestando desde el año pasado y indudablemente ya tenemos todo listo, ya tenemos el expediente. Ya está armado el expediente, el expediente técnico, solamente para la ejecución. Sí, el expediente para la ejecución. Entonces, eso es lo bueno de venir acá a dar este tipo de noticias y como dijo usted, en el mes de la amistad le podemos dar este regalo. O sea, es un regalo por delatado, por el mes de la vida, por el mes enamorado. Así es. ¿Esta forma es el estilo de enamorar a la población? Bueno, el señor alcalde ha querido que sea así. Bueno, esto es lo que nos ha informado el sugerente de obras privadas de la comuna de Vía María del Triunfo. Así es, informando para la plataforma informativa de SN Televisión, un canal para todos, con las cámaras de Ego Arrío Garavito, les informó Alfonso Carrera. ¡Suscríbete al canal!